¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el estadio en la Chancán, donde en breves momentos se llevará a cabo el Sim Se Suena 2012. Tendremos la presencia de ocho grupos musicales, contando con la presencia del género norteño, grupero y también tribal. Acompáñame y juntos disfrutemos de este magnífico concierto. ¡Gracias! Música 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 Es un orgullo para nosotros sentir aparte del calor que hace, el calor humano, la verdad bien contentos, bien contentos por el recibimiento de toda la gente, tanto como usted, los medios de comunicación, como la gente que está en el estadio. El disco es el disco número 16, en los ya casi 19 años de carrera. El tema que estamos promocionando ahorita se llama ¿Qué será de ti? Es un tema que hizo famoso Roberto Carlos y últimamente Thalía. Este tema, bueno, pues es el estilo 100% del poder del norte, es el estilo norteño romántico y bueno, lo que está pasando con esta canción, con este video, es algo, es algo bien bonito. Música 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 Así es, es la primera vez que venimos Y bueno, bien contentos, ya ustedes vieron que la gente nunca dejó de brincar De correr nuestras canciones y hacer lo que les decíamos Levanta la mano y grita y todo, y pues gracias a Dios muy bien Bueno, oficialmente iniciamos en octubre del año pasado Ya ahora sí con un material discográfico ya profesional Ya que salió a la venta, tanto en todas las tiendas de autoservicio El tercer sencillo es Astuta Se llama Astuta, es una colaboración con un DJ de Monterrey Se ha llamado DJ Cobra Y su grupo que se hacen llamar Juntos Somos Música Música Y desde el centro de las niñas en la casa de la carroza de Monterrey Y después se ha llamado Juntos Somos Música Y después se encuentra en las dos sakers de autoservicio La verdad es que estamos por acá. Muy bien, gracias a Dios. Nos estuvo muy contentos de que canten canciones como San Lunes, que es un éxito que a nosotros nos da mucho orgullo tener este tema, porque es un tema que nos abrió las puertas en todo México y Estados Unidos. Y muy padre, muy padre que la gente te reciba de esta manera. Ahorita en Doble Vida lo acaban de sacar de radio esta concha del alma, que es lo que está ahorita por ahí sonando. La verdad, muy contentos porque tema tras tema que ha ido sacando la tracalosa, creo que aumenta el apoyo de la gente. Entonces, muy felices por todo esto que ha estado pasando. La verdad, sí, nos sentimos muy contentos porque están cantando nuestros temas, a pesar de, como les repito, somos una banda joven. Estamos ya muy próximos, ya estamos terminando el segundo material. Y a mí me parece que ya está listo. Entonces, yo creo que para el mes de enero abrimos año con el primer sencillo, el segundo material discográfico. Este concierto ha llegado a su final y algo que no podemos discutir es que cada uno de nosotros la pasó de maravilla y regresa a sus casas cansados después del baile que toda la gente armó con cada uno de los artistas. Y esperando que tú también lo hayas disfrutado tanto como nosotros, yo me despido. Para Todos TV, yo soy Libby. Están guapísimos. Gracias.